¡Hakuna Matata, vive y deja vivir! ¡Hakuna Matata, vive y sed feliz! Ningún problema debe hacerte sufrir Lo más fácil es saber decir ¡Hakuna Matata! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Radio Juventud de Conil. Una semana más, damos comienzo a nuestro programa de Radio Escolar. Aquí hablamos todos. Hoy con unos invitados e invitadas muy especiales. Algunas y algunos, los conozco yo, ¿a que sí? Ellos, nuestros protagonistas de esta semana, vienen del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Los Bateles. Son ya muy mayores y nos van a contar cosas muy interesantes. Son alumnos de Educación Infantil de 5 años del Grupo A y vienen acompañados de su tutora, que es Rafi. Bienvenida, buenos días Rafi. Hola, buenos días Pepi. Bueno, pues Rafi, ¿qué os parece esto de compartir con nosotros la experiencia de hacer radio, de que nuestros niños y niñas conozcan nuestra emisora municipal? Pues la verdad que me parece una idea estupenda, me parece una gran iniciativa. Y porque para los niños, pues la verdad que lo veo muy interesante, que puedan venir, que puedan ver todas las instalaciones, ver cómo funciona la radio de su pueblo, que en casa además, pues muchos la oyen y os puedan ver además a vosotros. Yo les había hablado, les había hablado de Pepi y de algunos que os conozco. Entonces ellos os han puesto cara hoy cuando os habéis presentado. Y entonces pues la verdad que sí que para ellos es con mucha ilusión. Vienen muy ilusionados, tenían muchísimas ganas de participar. Así que la verdad que sí que me parece una experiencia y una idea estupenda. Bueno, estamos deseando escucharles, pero cuéntanos un poquito qué es lo que nos habéis preparado. Pues mira, ellos van a participar, se han organizado cuatro grupos diferentes. Este primer grupito que tenemos ahora mismo aquí, nos van a recitar varias poesías, ¿vale? Algunas de La Paz, que acabamos de celebrar hace pocos días, el Día de la Paz, y otras que hemos ido aprendiendo en clase. Y luego los otros grupos ya vienen con unas canciones y la temática que estamos trabajando en clase, que es el Imperio Inca, que será el último grupo. Así que vienen muy preparados, a ver qué tal. Fenomenal, seguro que fenomenal. Bueno, pues vamos ya con nuestros invitados e invitadas, ¿no? Pues bueno, ellos van a empezar recitando. ¿Cuál es la primera poesía? A ver. La del invierno. La del invierno. Pues bien, una, dos y tres. Y cuando, invierno, invierno, frío en la nariz. Eso no me ve. Es una. No, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a recapitular, ¿no? Vosotros sois la presida. Cuando hace mucho frío, ¿no? Estoy viendo yo por aquí en el guión. Sí, porque han empezado la canción. Es que como se lo saben todos, han empezado a cantar. Sabéis hasta lo de los compis, ¿no? Sí, la canción de sus compañeros. Y ellos lo que tienen que recitar es la poesía. No pasa nada, aquí nos equivocamos todos, todos los días, ¿eh? Bueno, pues ahora sí, ¿no? Venga, una, dos y tres. Cuando hace mucho frío, yo me tengo que poner un abrigo, una bufanda, unos guantes también, un gorrito en la cabeza, unas botas en los pies, así estaré calentito y no me rabiaré. Muy bien. ¿Os gusta el invierno a vosotros? Sí. Porque nieva. Porque nieva. Bueno, aquí no nieva, pero hay muchos sitios en los que sí, ¿a que sí? Bueno, y ahora vamos con una poesía de algo que habéis celebrado hace muy poquito, ¿no? Que comentaba la profe, la paz. Venga, una, dos y tres. Para mi compi del core yo quiero la paz. Aunque se cuele la fila o me empuje por detrás. Aunque coja mis colores o me haga del área. Aunque coja mis colores o me haga del área. Aunque coje hijos para él. Quiero la paz. Uy, qué bonito. Y don Pepito Basurero, ¿quién es? Es muy graciosa. Es muy graciosa. Venga, pues vamos a escuchar esta otra. Una, dos y tres. Don Pepito Basurero se metió en un sombrero. El sombrero era de paja. Se metió en una caja. La caja era de cartón. Se metió en un porrón. El porrón era de vino. Se metió en un pepino. El pepino maduró y Pepito se salvó. Uf, menos mal, ¿no? Menos mal que se salvó. Y ahora hay un gato y un ratón por ahí, ¿no? Sí, la poesía del ratón y el gato, ¿no? Sí. ¿Vamos? Venga. Estaba una vez un gato comiéndose una sardina. Y un ratón lo contemplaba asomándose a la esquina. De repente el pobre gato se levantaba toda la esquina. Y el ratón al ver el caso hacia el gato se encamina. Y por unos alicates logró sacarle la esquina. Oye, muy bien. Me encanta todo lo que nos estáis contando. Yo creo que este grupo, antes de despedirse, igual quiere saludar a gente que está al otro lado de la radio o al otro lado de la pantalla del ordenador. Seguro que sí, ¿no? Así que vamos a ir de uno en uno saludando a papá, mamá, los abuelos, a quien queráis. Venga, a ver. Alba, tú quieres saludar, ¿no? Hola, Anabel. Anabel, que es tu amiga. Sí. ¿Quieres saludar a alguien más? ¿Y por aquí? Hola, Antonio. Es mi amigo. Hola, mamá. Hola, Antonio. Hola, mamá. Hola, Miguel. Bueno, pues vamos con un poco de música para esperar al siguiente grupo. Gracias, chicos. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sed feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, canta, pequeño. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Pues vamos con más niños de esta clase de cinco años. Grupo A del colegio Los Batele. Son Anabel, Antonio, Celia, Alejandra, Clara y Juan José. Y también ellos nos van a hablar del invierno, ¿no? Sí, ellos van a cantar unas canciones, cada una de una temática diferente. La primera es del invierno. Claro, ¿qué? ¿Cómo estamos en la estación? ¿En qué estación estamos? Invierno. Invierno. Pues claro, eso es ahora mismo lo que más estamos trabajando en clase. Y la primera canción es sobre el invierno. Muy bien, pues una, dos y tres. Invierno, invierno, frío en la nariz, llueve en mi paraguaso del cielo a de gris. Invierno, invierno, cuando sale el sol, guarda en mis planitas todo su calor. Oye, qué bien, pero ¿hay ganas de que llegue la primavera? Sí. ¿Os gusta más el invierno? La primavera. La primavera. La primavera. Y del verano ya no te digo nada, ¿verdad? También os gusta, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora hay algo sobre un puente, ¿no? Que también nos vais a contar o a cantar. A cantar. A cantar. Bueno, pues atención, cuando queráis. Este puente se va a caer, se va a caer, se va a caer, este puente se va a caer, se ha caído. ¿Cómo vamos a cruzar, a cruzar, a cruzar? ¿Cómo vamos a cruzar por el río? En un barco de papel, de papel, de papel, en un barco de papel, ¡qué bonito! ¡Qué bonito lo que nos estáis cantando! Bueno, pues vosotros tenéis algo, ¿no? Nosotros tenemos, a ver, ¿qué tenéis? Nosotros tenemos dos manos, dos manos, hacemos cariño y hacemos abrazos, cogemos las cosas y hacemos regalos, podemos aplaudir. Porque tenemos manos, podemos aplaudir, y estamos encantados, podemos dibujar, porque tenemos manos, podemos dibujar. Y estamos encantados, podemos saludar, porque tenemos manos, podemos saludar, y estamos encantados. Pues nosotros sí que estamos encantados de que nos acompañéis hoy. Y seguro que este grupo, antes de marcharse, también quiere saludar a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, a ver, por aquí. Diego. ¿A quién quieres saludar? A Diego. A Diego. Mamá. Mi abuela. Frida. Ah, mi madre. Ah, mi madre. Muy bien, chicos. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, sí, muy bien, es vivir claro. Exacto. Saber de ti, hakuna matata Bueno, pues atención ahora porque estos niños y estas niñas Saben muchas cosas sobre los incas y las van a compartir con nosotros En este grupo están Álvaro, Miguel, Felisa, Alejandro Alba, Saray y Alejandro Sánchez Se hijo, perdón Bueno, pues a ver, contarnos Los incas crearon un gran imperio en América del Sur Duró 100 años hasta la llegada de los españoles Había un rey que era el Sabah Inca Que se creía que era el hijo del dios Sol Tenía una corona hecha de oro y plumas En las aldeas todos trabajaban y ayudaban a los demás La ciudad más importante era Cusco Que era la capital y significaba ombligo del mundo Allí vivían los reyes Y a los españoles se les encantó esta ciudad Había otra ciudad que era Machu Picchu Que significaba montaña vieja Allí estaba más de 2000 metros Allí iba el Sabah Inca a descansar Misteriosamente Esas ciudades desaparecieron Todos de esas ciudades Y no saben por qué Los incas hicieron escalones en la montaña Para poder llegar a las ciudades En las montañas cultivadas Había un animal que era la llama La utilizaban para transportar las cargas Se comían su carne Se alimentaban con muchos vegetales Como la patata, el maíz y la quinoa También comían fruta Como la papaya y el lúguma Los incas comen pepino Calabazas Y algunas raíces de algunas plantas Y como ellos en la plaza Concedían las joyas Y tocan algún instrumento musical Que se llamaba Zampoña Uy, qué de cosas sabéis vosotros Y vosotras de los incas, ¿no? Bueno, pues queréis saludar a alguien Para despediros, a ver Diego Mi padre Mi madre Mi madre Mi padre África A Juan y a calle Antonio Muy bien, chicos Ah, lo siento Hakuna Matata Qué bonito es vivir Hakuna Matata Vive y ser feliz Ningún problema Debe hacerte sufrir Sí, canta pequeño Lo más fácil es Saber de ti Hakuna Matata Bueno, pues estamos ya con el último grupo de este curso Ellos son Cayetana Francisco Juan Javier Y Adriana Y tienen muchas más cosas Sobre los incas Que nos van a contar Los incas Adoraban a muchos dioses El más importante El más importante era El diosol Creían que había creado el universo La vida Las plantas y los animales Viracocha Había creado el universo A los incas De los trazos del cielo Había dos calendarios Uno Otro Le servía Para sembrar Y recoger Las bocechas Los incas Inventaron un equipo Que servía Para contar El equipo Era Una cuadra Muy gorda Y tenía La otra Cuedra Más fina Y Cada nudo Era un Número Ahora Pepi Javier Y Adriana Van a Contarnos Una leyenda inca Que hemos aprendido En la escuela Según la leyenda inca El dios Inti Mandó A Sus hijos A que Buscaran Un lugar Para hacer Una ciudad Le dio Le dio Una vara De oro Y le dio A donde la clavaran Con facilidad Allí sería La tierra Prometida Llegaron a un valle Y la vara Se hundió Los hermanos Los hermanos Construyeron La ciudad De Cusco El hijo Fue El primer Emperador Inca Enseñó A los hombres A cultivar Y a ayudar A los animales Su hermana Enseñó A las mujeres A coser Y a hacer Vestimentas Muy bien Pues que de cosas Nos habéis contado ¿No? ¿Cuántos saben Estos niños Y estas niñas? Bueno pues yo imagino Que también vosotros Queréis Saludar a alguien ¿No? Sí A ver A mi prima Luisita A A Diego Alma A mi madre A mi madre Y a mi padre Bueno pues nosotros Os damos las gracias Por compartir todo esto Con nosotros Os espero el año que viene Que ya vais a estar en primero O sea que Que lo vais a hacer Todavía mejor Seguro Recordarlo Apuntarlo en la agenda El año que viene Tenemos que volver Y bueno Vamos ya a despedirnos Y agradeceros A este grupo De educación infantil El que nos haya Acompañado hoy Hasta luego Y gracias por su atención Acompañado 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 When I was a cool young one When he was a cool young one I worked in the colony Paying my dues Accepting without question The prevailing dues And a young man's life Was one more crime